Música Pensando en volver Música 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 Si, volvimos otra vez, uh hace monton que no hacia esto, osea literalmente hace mas de 5, 6, 7 años que no regreso, pero estamos de vuelta con un nuevo video, creo que mas conveniente que hagamos, siempre un darle en 5 minutos, porque? Porque no se me ocurre otra idea para un video La mayoria son de Youtube, la mayoria son de Instagram, asi que como es costumbre, ¡Lancen la primera pregunta! ¿A que equipo le vas? Boca, haras un sorteo, próximamente pero voy a esperar mejor a que tenga 18 años porque el correo y esas cosas, te dicen que tenes que ser mayor edad, asi que para iniciar un sorteo posta, creo que voy a mejor esperar hasta que tenga 18, ¿Te cae mal la gente que pide fama y sufre en tus videos? Ni si, ni no, ¿Dejaras Youtube alguna vez? Si, ¿Te mudarias a una ciudad para tener mas oportunidades? No, ¿Te gustaría llegar al millón? Ni si, ni no ¿Vas a seguir con las criticas de peliculas? ¡Obvio si! Ayer hicimos una Si te invitan a la tele, ¿Irias? No ¿Te gustaría hacer entrevistas? Oh si, a muchos principalmente al elenco ¿Combate? ¿Pensherty? ¿Juegas Batman Arkham? No ¿Te gusta The Mandalorian? ¡Obvio! Es la mejor serie de Star Wars de la vida. ¿Te gusta Capitana Marvel? Por supuesto, es mi heroína favorita. ¿Lees comics de Marvel? No. ¿Has visto Harry Potter? Nunca lo he visto y nunca lo veré. ¿Frío o calor? Frío, el frío se combate ¿Qué esperas de la crisis en tierras infinitas? Que todos se junten en un momento y digan ¡Liga de la justicia! ¿Crees en Dios? Si, si creo en Jehová. ¿Te gusta ese? Si, yo diría que entre Marvel y DC soy 50-50. ¿Qué es mejor Joker o Avengers Endgame? Uh, eso es difícil de responder O sea, prácticamente las dos son películas totalmente distintas. Creo que si compararíamos en algo las dos es que Joker ganaría como mejor película pero Avengers Endgame ganaría como película emotiva. ¿Chocolate con sobra popó o popó con sobra chocolate? ¿Chocolate con sobra popó? La popó con sobra chocolate aún sigue siendo popó. ¿Cuánto dinero ganas al mes? Eh, aproximadamente unos 10 o 12 dólares. ¿Te gusta Dragon War? No. ¿Te gusta Star Wars? ¡Obvio sí! Si ahora soy un Jedi. Si te gusta Star Wars, ¿te gustó el episodio 8? Sí, por supuesto Yo creo que en realidad fue una película muy emotiva y una muy buena película ¿Batman o Superman? ¡Batman! ¿A qué youtuber te gustaría conocer en persona? A X-Top Portillo de Caja de Películas, Gaby Mesa de Top Comic, Gaby de la Botella de Candor y a todos los Avengers que compitieron ¿Con tu canal crezcan los que te apoyaron al inicio como yo? ¿No se olvidarás? Por supuesto que no. Hey, ¿te acuerdas de mí? Yo te sigo desde los 5 sub. ¿Quién te conoce? ¿Cuál es el motivo por el que empezaste a YouTube y, bueno, que te inspiró? La verdad no es que hay un motivo suficiente. O sea, yo empecé a mirar videos de cómo hacer esto y esto y lo otro y dije ok, hagámoslo. ¿Sos virgen? ¡Obviamente! ¿Vas a remoldar tu seduc? ¡Obviamente! Haz un directo respondiendo preguntas ¿Cuál es tu película favorita? ¡Robo a las alturas! ¿Cuál es tu cómic favorito? ¡Este! ¿Bailarás el baile de Boquita? ¡Obviamente! Boca, yo te amo ¿Haces algún deporte? ¿A dormir cuenta como deporte? No. ¿Comer? No. ¿Saltar? No. ¿Jugar play? No. Entonces, ninguno. ¿Pensas en llegar a los 100k o un millón y hacer shows? A los 100k sí. A los 1 millón, no. Hacer show, menos. ¿Vas a jugar a Fortnite? ¡Naaaah! ¿Te comprarías mejor PC o un micrófono? Mejor PC. ¿Qué estudias? Maestro, mayor, de obra. Señor, ¿no es tu video como adulto o hecho para niños? Bueno, la mayoría de mi audiencia son mayores de 13 años lo que técnicamente sería que no serían niños. ¡Bueno, leí copa! ¿Tienes novia? No. ¿Sabes de dónde vienen los bebés? ¡Sí! ¡De la cigüeña! ¿Cuáles son tus metas a futuro? Tengo unas metas personales con respecto a las metas ciliares de conseguir un trabajo trabajar de fotografía y con respecto a esto llegar a un punto en el que lo voy a dejar para conseguir un trabajo. Si pudieras cambiar una película, ¿cuál sería y cómo la cambiarías? Escuadrón suicida. ¿Quitaría a la bruja esa y pondría de villano a otro que no tenga nada que ver con la magia? También hubiese cambiado por completo el aspecto y la actitud del guasón de Jared Leto. ¿Con qué personaje te identificas? ¡Pero Spiderman! ¿Vas a jugar Minecraft con alguien más? ¡Sí! ¿Con mi hermano o no hermano? Obvio. ¿Harías una serie de Minecraft? Estamos aquí en Minecraft. Estamos aquí en Minecraft. No estamos aquí en Minecraft. No. ¿Te gusta Twenty One Pilots? No lo conozco. ¿Te gusta Stranger Things? ¡Obvio sí! ¿Tienes pensado subir gameplays y más videojuegos? ¡Obvio sí! ¿Juegas juegos Battle Royale Android como Call of Duty, Mobile, Free Fire, entre otros? ¡No! ¿Has pensado en dejar YouTube? ¡Sí! ¿Y de qué sos River o Boca? ¡Ninguno de los dos! O sea, a mí en particular no es que me guste el fútbol, pero no le apoyo a ninguno de los dos. ¿Te gusta el fútbol? ¡Nah! Si no hubieras sido YouTuber, ¿qué harías? ¡Nada! Aparte de Marvel, ¿qué otras películas te gustan? DC, Star Wars, una que otra película que, si no tiene magia y es buena como Misión Imposible, Rápidos y Furiosos entre otras sagas, ¡Sí! ¿De la competencia de Avengers? ¿Quién crees que tenga más posibilidades de ganar? ¡Crea conmigo JCG! ¿Puedo hacer más de una pregunta? ¡Sí! ¿En qué te inspiraste para grabar videos de Avengers y cómo se te han ocurrido las ideas caseras? O sea, yo lo empecé hace aproximadamente un año y medio. Yo estaba tranquilamente mirando los videos de YouTube y dije ¡Ah! Me gustaría hacer esas ideas. Y así nacieron todas mis creaciones. ¿Me puedes saludar en un video? ¡Sí! ¡Un saludo! ¿Cuánto mides? ¡Eh! 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 Un metro y algo. ¿De dónde eres? ¡Argentina! ¿Cuántos años tienes? En el momento en grabó este video, 16. ¿Puedo hacer la última pregunta? ¡No! ¿Ya solucionaste lo de no poder poner anuncio? ¡Sí! Ya lo arreglé. ¿Marca de agua o agua de mar? ¡Marca de agua! ¿Tienes novia? ¿Ustedes creen que tengo 27 años o qué? ¡Tengo 16! O sea, ya dije que no. ¿Vas a hacer otra manualidad de Spiderman? ¡Por supuesto! Este mes ganó el traje casero de Spiderman. ¿Qué superpoder tendría? ¡Volar! ¿Odias a alguien en YouTube? ¡No! ¿Algún deporte? ¿Qué te gustaría lograr? ¡Tener todos Marvel Legends! ¿Qué piensas de la comunidad LGBT? Bueno, ustedes saben lo que yo pienso es cada quien puede elegir lo que quiere, pero a mi en lo personal no estoy de acuerdo con la comunidad ni con las personas homosexuales. Pero eso no significa que yo sea una persona homofóbica porque sin embargo, que tú no estés de acuerdo con lo que hagan otros, no significa que por eso no debas respetar a esas personas. Así que yo no apoyo la homosexualidad, pero sí respeto a las personas. ¿Te gusta el pan? ¡Sí! ¿Varías a una otra serie en un canal? ¡Por supuesto que sí! ¿Youtube te paga? ¡Sí! ¿Seguirías con la serie de Minecraft? ¡Hasta que el mundo se acabe! ¿Te gusta el mate? ¡Sí! El amargo, no. Con miel, más todavía. ¿Por qué iniciaste en YouTube? La verdad es que no hay un motivo o circunstancia necesaria para eso. O sea, yo dije, ah mira, este es como hacer un trabajo. Y yo anteriormente ya había editado unos videos. Vídeos de fotos, videos de bodas, etc. Entonces dije, eh, si no tiene nada malo, ¿por qué no? ¿Cuál es tu amor platónico de Marvel? ¡Bri Larson! ¿Cuántos años tienes? ¡Uno, seis, dieciséis! ¿Tu Minecraft es original o lo pirateaste? ¡Es original! ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Mmm, la pizza! ¿Qué otra manualidad piensas hacer? ¡El escudo Attack Master! Y esas son todas las preguntas que respondré en este video. A ver, esperen, esperen, la audiencia me dice ¿Fue en cinco minutos? ¡No, ni corriendo! Y este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. ¡Woo! La verdad que regresar me emociona mucho. A pesar de que no fueron 100 preguntas, seguro en el futuro habrá más. Por eso les mando un abrazo, sigo los hicológicos, los quiero mucho, cuídense. ¡Chau chau! ¡Lejé bien! ¡No es tan difícil de leer! Ay, otra vez. Puedo hacer más de una preguntita a otro problema. No, la otra, la de... Ay. ¡Gracias!